Buenas tardes a todos primero. Yo creo que en estos ocho días que quedan para supuestamente los que nos dicen revertir este resultado que nos imponen los dos, principalmente los dos grandes medios de comunicación concentrados como son Clarín y La Nación, que ya dan una victoria supuestamente abstracta del candidato Macri, es cuando más tenemos que hacer análisis comparado con otros países de la región que están sufriendo. Primero, contracción económica en un 3% como es nuestro principal país económico que es socio comercial Brasil y luego con la situación internacional que se agravó lamentablemente ayer con el atentado, que no lo puedo soslayar antes de adentrarme un poco en la situación nacional, que ocurre en Francia. La reunión que hubo de jefes de Estado de las máximas potencias en Viena, involucrándose en el conflicto étnico y racial que está habiendo en Siria, es clave para entender toda la situación nacional que viene después de esa situación internacional. Está mucho en juego, está mucho más en juego que una presidencia el domingo 22. Está en juego dos proyectos políticos totalmente distintos. Tenemos un proyecto económico que ha revertido el déficit energético, que no sé si ustedes se acuerdan, teníamos que importar 11.000 millones de dólares. Se ha revertido casi 3.000 millones de dólares menos a lo que se tenía que importar. Y es mucho más importante aún porque el proceso sigue sin prisa pero sin pausa, porque al ser nacional el petróleo, el proceso de revertir el déficit energético, perdón, es continuo. También algo fundamental que tiene este proyecto, que no lo dice el otro proyecto porque sabemos bien que ese mensaje la hay, que dice María Eugenia Vidal, no te vamos a sacar nada, porque ya eso lo dice, no te vamos a sacar nada, quedate tranquilo, sí que nos van a sacar. Porque la no represión en las manifestaciones forma, es intrínseca a las libertades individuales. Entonces, yo les quiero recordar, les recomiendo una nota de contratapa ayer muy interesante de Juan Fon en Página 12, hablando de cuando en el movimiento peronista, en la época de cuando después vino López Rega, hubo una marcha de viciados y ciegos y sordomudos favorable a los peronistas y en ese momento la policía de López Rega, que vendría a ser la federal o la policía que era en ese momento autónoma de la ciudad del país, fue la que más reprimió a esos pobres, no pobres, sino compatriotas nuestros que estaban marchando y tratando de reivindicar sus intereses que estaban siendo negados. Entonces, comprendamos muy bien lo que está en juego ahora. Ese mensaje light de que no te vamos a tocar nada, de que los planes sociales nos van a cambiar, sí van a cambiar, sobre todo por la devaluación brusca que quieren hacer. La devaluación brusca que proponen no es poca cosa. Por eso, con el ministro de Economía, disculpen que me explase un poco más, porque es bueno desandar y desaznar por ahí a mucha gente que está indecisa con el voto para el 22 de noviembre. El dólar segmentado es muy importante, porque hay muchas industrias que necesitan comprar insumos importados y lo hacen al dólar de 10 pesos. Por eso dejaron de hablar de economía y se callaron todos los economistas que hablaban sobre la devaluación del 50%, que ya la vivimos en el de 2014 con los trastornos que ocurrieron con más del 30% de aumento de los precios. Entonces, el dólar, nosotros para producir en nuestras industrias necesitamos tener un dólar segmentado que pueda comprar esos insumos que necesita para el producto final, para el consumidor final. Entonces, compañeros, para finalizar, no hay mucho que discutir. Son ocho días intensos y tenemos que desmascarar a esos medios que quieren impulsar esas encuestas falsas. Ya lo hicieron cuando decían que ganaba Aníbal Fernández y después nos mostraron el triunfo de María Eugenia Vidal. Están tratando de imponer, cuando yo en uno de los anteriores discursos de Carta Abierta dije el escepticismo. Y esa palabrita es lo peor que puede existir en una sociedad. El escepticismo, el bajar los brazos, la pérdida de confianza en un país que le ha cambiado desde hace 12 años la vida a los argentinos. Muchas gracias. Aplausos.